El proyecto en realidad nuestro parte en marzo cuando les consulta a los chiquilines que otras actividades aparte de las curriculares que hacemos en clase les gustaría hacer y una de las ideas fue el crear un aerogenerador con la idea de que pudiera cargarse las eibalitas de la escuela me comunicó con la directora del centro me comenta que ya conoce una iniciativa de UTE que se llama túnicas en red que tiene que ver con el consumo de energía eficiente y responsable en ese momento ingresamos al sitio web vimos las bases y nos anotamos y a partir de ahí empezamos a trabajar intentando cumplir con todas las etapas e intentando que los chiquilines fueran ellos mismos los que pudieran lograr el trabajo si bien una es orientadora hacer que ellos fueran los partícipes para no sólo generar el uso de la energía eficiente dentro de la escuela sino en sus hogares y aplicándolo a las diferentes áreas de la vida el ser eficiente en todas las etapas y en todas las áreas de nuestra vida para poder hacer completar la ficha diagnóstico dividimos al grupo que son 33 niños en diferentes subgrupos logrando que unos se encargaran de la conservación de alimentos otros de la iluminación otro grupo se encargó de los electrodomésticos que entran dentro de otro acondicionamiento ambiental y así al recabar los datos lo que hacíamos era en distintos días ir armando una tabla en el pizarrón para poder ir completando las distintas los distintos datos que se pedían estamos en la etapa final para poder revertir y utilizar la energía más eficientemente y la idea de ellos es cambiar algunos focos que hay que todavía son incandescentes por bajo consumo colocarle un timer al termo al termofón y lo más importante o lo que yo considero más importante es concientizar al resto de la escuela y de los alumnos de por qué utilizar la energía eficientemente y de que realmente se logre un buen hábito y un buen uso de la energía eléctrica queríamos entrar en algún proyecto y se nos ocurrió hacer un cargador para las x o para la escuela para qué porque nos estábamos dando cuenta que en la clase había muchos niños que no traían las x o cargadas porque se olvidaban nos dividimos en equipos y fue cada equipo a distintas partes de la escuela a ver la energía en lo por ejemplo en la cocina del calefón en los salones las luces los aires acondicionados y le decíamos por ejemplo que cuando el ambiente ya estaba bien el ambiente deseado que querías apagamos el aire en el recreo apagamos las luces y si era un día muy nublado está podían prender algunas luces pero no todas y si había bastante sol podríamos abrir las cortinas y no prender las luces y vimos que cuando la mayoría de las veces están todas las luces prendidas y las del pizarrón aunque no estén trabajando en el pizarrón están prendidas también entonces que prendan algunas luces nada más y que el resto las apague por ejemplo la luz del medio de la clase así se extiende la luz al resto la energía que nos une